¡Uuuuh! Esta vez sale el contrato faraónico de Ratapé, Leonel, Kylian, Andrés, Mbappé. ¡Vamos allá con eso! Bueno, Ladies and J. Demerskowski, el nuevo contrato de Kylian, Mbappé, 3 años y 630 millones en brutos. Bruto significa que sin impuestos todavía. Es decir, que ahí están pagados los impuestos. Hay que quitarle la mitad o que sabe cuánto hay que quitarle. Seguro hablaron con el rey de Francia, con Macron, para que no le quitaran tantos impuestos. Pobre Ratapé, pues si no se queda. Aquí está el losado. Contrato de ciclo, la renovación de papel de Parisien. 72 millones de salario en bruto. El salario a la anual. Prima de fichaje por renovar. 180 millones en bruto en 3 cuotas. En 3 cuotas se la pueden dar cuando te la gana. Después, prima de fidelidad por 2022. 70 millones. En 2023, 80 millones. Y en 90 millones, 2024. Todo eso hace una historia de 630 millones. Aquí está la lista de los peladas. Aparte, está ahí en Benzema y Fernan Mendy. El tuit ha sido eliminado. Y es que se pone de madre. El Paris está de madre. Aquí está. Gráfico de Parisien. Los 10 contratos más grandes de la historia del fútbol. Mbappé se queda en el PSG hasta el 2025. Está en primer lugar Mbappé con 630 millones en 3 años. Después le sigue Lionel Messi en 2017 con 4 años, 555 millones. Después le sigue. Mira la gente de papá. Por debajo está en 10 años. 510 millones, 30 meses. Que son como dos años y pico. 456. Flo Mayweather. Que me ha hecho un timing para los boxeos. Imagínate. Ese es el que más cobra de todos. En verdad. Es el que tiene más dinero de todos. Flo Mayweather. Después le sigue Cristiano. Y yo creo que hay otro de segundo por ahí. Creo que sí. El loco este que es amigo de él. Se lo pidió el nombre. Es que pelea. El peleador. Está Mayweather en la vida real sumando todos los gastos. Porque esta historia. Como futbolista puedes cobrar lo que te dé la gana. Que eso te lo da. En los anormales del club. Porque quieres que te quede. Y te lo dan. Pero cuando uno va a la imagen de jugador. Y al jugador lo que genera. No hay ninguno que genere más que Cristiano. A nivel mediático. Ninguno en el mundo. Pero eso lo veremos ahora. Mayweather. Después Mike Trout. Con 432 millones. Después Canelo. Mira Canelito. Con 300. Fíjate Cristiano está por todo esto. Como futbolista. Esto es como deportista lo que generan. Con lo que le paga. La Major League Soccer. Ahí está Francisco Lindo. Fernando Tati. La Major League Soccer. De béisbol. Todo el mundo. Los primeros son. Kylian Mbappé. Y Fuelio en Messi. En aquel balsa del diablo. Increíble lo que este tipo está ganando. Increíble lo que ese tipo ha querido ganar. Esto es lo que puso Andréjo en Rubia. Y vamos a ver. Para que la gente entienda bien. Porque lo dice Paco aquí González. Dile Paquito. El contrato de Mbappé. El contrato más grande jamás firmado en la historia. Según dicen. Este órgano es. No puedo decir que es oficialista. Pero alguien del club se ha mosqueado con Mbappé. Ha dicho. Pues ahora vamos a publicar lo que cobra. Por tres años 630 millones de euros. Es decir a 210 cada año. Brutos. No sé el tipo de... Hay que pitar la meta. Pero si es un 50% pues son 100 limpios por temporada. Divididos de esta manera. Salario de 72 millones de euros brutos por temporada. O sea, 36 limpios. Bono de firma. Eso ya se lo ha llevado. De 180 millones. Son limpios. O sea, 90 limpios. Se ha llevado ya. En realidad se lo dividen en tres partes. Cada año le sueltan 60. Bono de fidelidad. Si no se van en 2023. Otros 70 millones. Si no lo hacen 2024. Otros 80 millones. Y si no lo hacen 2025. Otros 90. En realidad se está llevando cada año. 210 millones brutos. Es que es una salida. Y aquello de... Ahí está bien explicadito. Bien bonito y bien sabroso. Ahora vamos para la tabla. Que tenemos por aquí arriba. Esta tablita. El impacto comercial. De los atletas. Con mayor impacto comercial en el mundo. Primer lugar. Nada más y nada menos. Don Cristiano Ronaldo Santos Baveiro. Las personas que más quieren. Ahí es donde tú te das cuenta. Quienes son los deportistas. Este deportista. Cristiano se pasó en fútbol. El fútbol es el número uno hace años. Y cuando tú sumas. Todas las inversiones. Porque este tipo. Por lo menos. Inteligente fue. Y lo asesoraron bien. Tiene sus negocios. Ya para por afuera el fútbol. Clínicas. Gimnasios. Hoteles. Marcas de ropa. Marcas de zapatos. Marcas de perfume. Marcas de cinto. Marcas de casoncillo. El nombre de Cristiano Ronaldo. Es una empresa que genera millones y millones. Y con Instagram. Nada más que hace. Sentado en su casa. Poniéndole post a otra gente. Porque ni siquiera tengo que ponerse. Para ponerle post. Gana su dinerito. 91. No sé en qué está esto. 91. Puntaje de rentabilidad. Del 1 al 100. 91 por ciento. Serena Williams. Ya baja cantidad. 67 por ciento. Después. Lewis Hamilton. 64. LeBron James por arriba. De Messi con 54. O 58. Lionel Messi con 53. Porque todo el mundo quiere a Lionel Messi. Naomi Osaka de 51. Virat Hogi de 49 por ciento. Alex Morgan que la ha soporto. Esa tipa no soporto mi hermana. 48 por ciento. Sanker 48. Bien Sanker ahí la de Chelsea. Y Tom Brady con 47. Mbappé no vende. Ratapé no vende. Porque nadie le cae bien el Ratapé. Nadie. Ni los franceses mismos lo soportan. Eres un pesado. Hiciste las cosas más de chiquitico. Ya no hay forma de arreglarlo. Y con el salario ese menos. ¿Quién te va a comprar a ti cuando te está comprando goles afuera de la puerta? Ay que Mbappé. Pero Mbappé tiene potencia y definición de cuándo. Y de vez en cuando y cuando en vez. Si se pone en Manchester un Rafford con potencia. Es lo que es Mbappé. Y la te pillo. Te volviste loco. Si brother. Te volviste loco. Porque en Francia es muy bonito ganar el mundial. Mbappé tiene calidad. Si. Pero no tiene la skill que tiene Cristiano. Que tiene Messi. Que tiene Neymar. No la tiene. No tiene la visión de juego que tiene Cristiano. Que tiene Messi. Que tiene Neymar. No la tienen. Tiene la potencia de Ronaldo Nazario de Lima. Es lo único que me recuerda a mí. Tiene más potencia que Messi y Cristiano. Él puede ser. En su prime. Estoy hablando de su prime. Pero mejor definición de Cristiano. No. De Messi tampoco. Mejor tiro libre. Ni lo intenta. Mejor cabeceo. Por favor. Mejor pierna izquierda. Mala nada. Mejor creatividad. Salto acrobático. Nada. Nada. Skill. Nada. Nada. No tiene mejor definición que ninguno de los dos. Ni que Neymar. Ni que Neymar. La gente piensa. Haaland tiene más definición que esta. Haaland tiene más potencia que Mbappé. Entonces cuando toma una habilidad a Haaland y Mbappé. Uno te quiere saber que juega más para el equipo. Y puedes jugar un poquitico más para el equipo. Porque le gusta jugar por la izquierda. Porque te juega a Cristiano. Pero Haaland. Haaland. Cuidado. Haaland. Haaland si no se lesiona. Se lo come. Se lo come. Lo que nació en Ruega. Va para arriba el lío que la cosa está salsosa. Mañana va a jugar. Ay. ¿Dónde es que está la historia esta? Aquí. Ah. Lewandowski ganó. Y el Napoli también ganó. Nos quedamos por aquí. Por la tabla linda y hermosa de esta gente. Mira esto. Sexto lugar. Cero puntos de goles. Y Roy King metió una verdad durísima ahí. Una verdad esa de las que te rompen. De las que te rompen la vida. Cristiano vuelve a entrenar el lunes. Últimos seis partidos ante la Copa del Mundo. Contra el Chery. Jugará. Contra el Wexar. No jugará. Contra el Reciado. Jugará. Jugará tres partidos. Gasto Pila jugará la Copa de la Liga nada más. Pero fugan de reservado. Reservado. Mira. Es que el Cristiano juegue. ¿Por qué el Cristiano no juegue? Que juegue. La Copa del Mundo y ya. Tranquilo y hermoso. Seguimos con la pan. Por aquí la gente está haciendo el suu de Cristiano. En la NFL. Bien bonito y bien sabroso. Todos quieren imitar a los bichazos. Miren. Todos quieren imitar a los bichazos. Dice Roy King en la casa. Leicester. Que es uno de los que está abajo en el puntero. Leicester City. Mirenlo aquí. Leicester. Que está en uno de los punteros. En la parte inferior de la Liga. Ha marcado más goles que el Manchester United. Para los jugadores del ataque que tiene el United. Eso no es suficiente. Le das crédito hacia el final del partido. Encuentran el empate. Pero necesitan más de una amenaza de gol. En el futuro. Y es la verdad. Este tipo está diciendo la verdad. Y nadie quiere creerlo. 21 goles. A favor. Lástima tiene 24 en contra. Pero marcaron 21. El United ha marcado 16-16. No. Que ha mejorado la defensa. No ha mejorado nada. Sigue la misma historia. La misma historia. Sexto lugar. Vale. El año pasado estábamos en sexto lugar. No. Hasta Arturo estábamos en tercero. ¿Me acuerdo? Yo tercero. Cuarto. Tercero. Segundo. Estábamos por ahí. Estábamos pimpineando. Ya empezaba a bajar y bajar. Y el parón nos jodió. El parón jodió la pampara. Pero bueno. Seguimos. Seguimos con la pampara. Aquí. Ahí está feliz el Blue. Porque le pusieron en marca su tweet. Bien, muy bien sabroso. Mira cómo está el Napoli. Líder de la Serie A. Primero del grupo de la Champions League. Invicto en todas las competiciones. Buena elección de Cristiano Oir. Por supuesto. Mira lo dice Eric Tejan. Esto es lo que pusimos en el pasado. Eriberto Tejano. Mantendrá conversaciones con Cristiano Ronaldo sobre su futuro el lunes. Después. Eric Tejan. Quiere un verdadero rebordimiento. Ya lo leímos por su consulta. Antes de permitirle volver a entrenar. Quiere que Cristiano se restriegue en el piso. Y le diga. Perdón. Eriberto. Tu calva me ilumina. Tu calva me hace feliz. Y se entiende que existe la voluntad de permitir que Cristiano Ronaldo se vaya en enero. Si llega a una oferta adecuada. A pesar que Eric Tejan dice que quiere que se quede. Pero en verdad Eric Tejan no quiere que se quede nadie. Nadie quiere que se quede con Eric Tejan. Ese todo asqueroso. Y todo descarado que ese tipo. Todo descarado que ese. Vamos a ver que más hay. Aparte el contrato faraónico. Eso es lo que dijo Puriño. Lo leímos. Lo pudimos ver. La gente lo pudo ver. Porque era copyright. Así quedó en los días de hoy. Hoy ganó 4-0. Estos vilas menos. El Leeds. Han perdido 3-1. De los 1-1 Arsenal. Fue 0-4 esto. Y el hoy el Barça también ganó. Donde está el Barcelona. Mañana toca contra ni sé quién. Esto es la Premier League. ¿Dónde está el Barcelona? Marco Antonio. Barcelona ganó 4-0. Con goles de Ferran Torres, Roberto Lewandowski, Dembélé y Seguro Roberto. Hoy se salió Dembélé. Se salió. ¿Qué más tenemos? Los verdaderos fans de Cristiano Ronaldo y Jurette son los que cantan Viva Ronaldo en los estadios. Y que piden respeto a la leyenda. Exactamente. Los verdaderos fans. Bruno Fernández que hizo. Esto qué cosa es. Es esto, bro. Valverde, Asensio. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Tabía algo más? ¿Había algo más? Qué pesados son las entes de Chiringuito. Qué pesados son las entes de Chiringuito. Faltan 28 días para el Mundial. Eso es lo que pone nuestro querido CR7. Lendario. No pone más nada que eso. Todo el mundo está muy triste con Cristiano Ronaldo. Pero bueno, ahí va la vida. Imagínate la influencia. Increíble, bro. Es que es increíble la influencia de Cristiano. Las chamacos se los vimos ya. Ponme otra cosa. Ponme otra cosa. ¿Qué hay de Cristiano Ronaldo? Santo Babeiro. Vamos a buscar aquí en vivo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A ver, le está mal esto. Cristiano Ronaldo. Blaster. Karen Evil. Hablando basura como siempre. La hermana de Cristiano Ronaldo. Manchester United. No sé de lo que está hablando. Chelsea. Huepe a la caca. TNDHul se lo está poniendo también. Este chamaco. Vamos a darle publicidad aquí. Que el chamaco está haciendo el estatus de Cristiano Ronaldo. Vayan a hacerle la pampara. Niños de 13 años. ...de Cristiano Ronaldo completamente terminada. Recuerden que esta obra fue creada por un escultor venezolano de 13 años. Etiqueten muchísimo a Cristiano Ronaldo y ayúdenme para lograr que vea su obra. Primero hago esta escultura en plastilina. Después de que ya la tengo completamente terminada, la forro en silicón. Así queda forrado en silicón. Se le hace un contramolde, la llave de registro y se vacía en resina. Y miren, ya tengo la réplica sólida en resina. Después esto hay que hacerle el pecho. Hay que lijarlo. Y esta ya es la réplica. Ya tienen los acabados. Esto es súper pesado. Todo debe pesar como 12 kilos más o menos. Ahorita vamos a pintarlo estilo bronce. Bien. El chamaco anda activado. Vamos a tomar una red titular al chamaco. El chamaco anda activado. Ah, la leyenda de este tipo. No sé si hablamos. Yo no quiero hablar de eso. Me pone triste. ¿Qué más tenemos? Na, 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 na. Na, 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 na. Yo no se puede hacer ningún movimiento por ahora. Solo quiero esperar que le den más partidos. Bueno, cuidado, cuidado. Cuidado. Manchester United. Traen el rumor. Todo el mundo se enciende los cables con Cristiano. Bueno, ahí está Cristi Messi. Como siempre, dando la pampara. Ronaldo cuando era buena gente. Y esto está haciéndose viral por todos lados. Fox Deportes. Hasta cuando los Fox Deportes. ¿Qué dice aquí? Estos son páginas basura. Pero bueno, mi gente. No hay más casi nada. Lo único que hay es la influencia de Cristiano Ronaldo. Que es épica. Ahora no me van a copyright por eso. Y todos contentos. Empató el teta hoy. Pero bueno, ahí va. Más nada ahí. Bueno, señores. Ya tenemos la pampara. Ayer es dulce. Recuerda siempre de ir a Proxy Shop. Ya lo tienen ahí con todas las cosas del Mundial. Del Mundial. Ariel y Pillo. El descuento. Vamos a ver si hacemos una oferta del Mundial. Ariel y Pillo Mundial. Para que todo el mundo se ve su camiseta free. Y te lleve. Me van a llevar todas las camisetas del Mundial. Me voy a poner todo en todos los partidos. Vamos a hacer un Mundial épico. También están todas las camisetas del PSG. De hacerle a Chelsea. A Chelsea. Cuidado. Cuidado que Chelsea llega. Chelsea llega. También está la de Madrid. La de Liverpool. La de Balsa que está bonita. La cantidad. Todas están aquí. Mi hermano. CoiCoi y Ariel y Pillo. Y CoiCoi Free Faster en 2-3 semanas. Recuerda hermano darle suscripción. Y suscribirte a toda la gente. Recuerda que también estamos ready. Estamos bendecidos en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook. Todas las que te hace falta en la actividad. Ahí va a estar la membresía para este miembro del canal. Están todas las redes sociales. Para que te sea feliz. Recuerda. Que hay que seguirme en todas las redes sociales. Ve a Instagram. A Twitter. Ve a reposter todo lo que he puesto en Twitter. Vamos a ver lo que me espera la noche. A ver si por la noche da un Life Street. Otro canal de Fusbito y cosas esas. No sé cómo hacerlo. Pero bueno. Un abrazo automático. Bye. Chilena que se puede matatar. Chilena que se puede matatar. Chilena que se puede eliminar.